Buenas tardes Buenas tardes No lo se Como no hemos jugado nada hoy En cualquier sitio Pues Tato, he visto una cosa que ahora si le pulsas al R3 Se pone directamente El PIN Que PIN Ah, joder Y eso como lo hacemos Ahora te digo Pero una cosa rápida Porque si no, nos matan Y ahora viene Además hay varias opciones Si Tenemos que verlas cuando tengamos Cuando tengamos un poco de tiempo Que nos quedamos aquí del lado de la playa, no? Tiene el barco, tío El barco es que no me suena de nada de que antes hubiera uno No, es el nuevo Ese lo han puesto A cenar Lo han puesto a cenar Además podemos pillarlo ahora si quieres Y nos vamos para allá Vamos a ver donde cierra lo primero Y a ver si seguimos vivo cuando venga Lo segundo Mochila por dos aquí Tienen que dar muchas casualidades Vale, vale, ya tengo arma Mochila por dos tienes, me has dicho, no? Si, para ti también No, ya tengo, ya tengo Me gustaría matar a alguien por la ballesta En el juego En el juego Ballesta El nombre del video, ah, ballesta Partida, ballesta Vale El álvaro aquí, una SKS Que le da la mini Vale, márcamela por fin Si, te la he marcado Joder Álvaro Otra SKS Es que me la voy a pillar La otra Joder, vengala No viene nada, no? Si la tiras ahora No Que noobs Has entrado esta nave, Álvaro? En la que estoy yo ahora Tiene el barco Tiene el barco todo Vamos Voy Me da tiempo, eh A llegar Lo malo es que pierdo la SKS Como quiera Vamos, que por ti vamos Si, porque nos lleva a un lado bueno Si, nos lleva a San Piliers No sé dónde nos lleva, la verdad Pero, vale Aquí hay un casco por uno Si, aquí suele haber alguna cosa Hacemos como en Titanic tanto, nos ponemos aquí Vale, pero tú haces de chica No, no, no Mira Eh, hay que ir armas aquí arriba Podemos tirar algo Vale, Titanic Ah, y ahora puede hacer un gesto No se abre... Si, mira Ah, no se puede hacer 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 Aquí, ahora Ah, no, aquí no Aquí Vamos a salvar a la gente, Álvaro No se puede hacer No es algo Ah, ahora 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 nos hacen Pum Vamos a lutear Aquí hay cosas No hay nada No hay nada Si, aquí hay los bidones ... aquí arriba en estos Hay automat Aquí, con este bidón. Mira, yo tengo un aviso. La voy a cambiar por el arco. Creo que está ahí. Joder, que ruida hace este barco, ¿no? Venga, saluda a toda la gente. ¿Te imaginas ahora uno ahí en el puente diciendo de esos parguelas? Me haría un venda haciendo un directo y que saliéramos nosotros. Mira, el otro barco, Álvaro. Me he equivocado de barco. Este va afuera de zona. Este no sé a dónde va. Ay, no, va aquí. Joder, que nos lleva más lejos. Me he equivocado. Mierda. Le hemos cogido la marca. Podemos buscar el avioncillo aquí. Voy a tener que volver a empezar otro vídeo. Si no, esperamos a que vuelva a salir y a la que salga me lleva para allá. No es otra opción. Y hemos hecho dos viajes. A ver si hay alguien, tú. Espérate a ver. Espérate, es verdad. Estoy yo aquí muy... Vete mirando, ¿eh? Seguro que hay alguno. Seguro que hay alguno. Seguro que hay alguno. Esperando al barco no hay nadie. Sí, sí, es que... Claro, si es que estábamos en zona y nos hemos ido de zona por el puto barco. ¿En qué momento me haces caso, tío? Mira, hay una lancha ahí. ¿La pillamos? Venga. A ver... Venga, y podemos lutear aquí un poco. Podemos lutear aquí... Tenemos unos segundos. Joder, me he quedado pillado ahí. ¿Aquí? No tienes el gestor ese de vídeos que tenías otro día de... Del Twitch. ¿Cómo se llame eso? Sí. ¿Por? Oh, chaleco. Ya te has enseñado los comentarios, ¿no? Sí, pero que no hay... No veo ningún comentario. Es que no sé si exista. Sé que hay uno conectado. Pero no sé... Si exista. No me pone... O no sé mirarlo. Vamos a poner una espectadoría. Sí, exacto. ¡Uf! No me pega. Le saludamos desde aquí. Un visor gráfico... Una visum, si la quieres. Encontraremos... No, ya la llevo. Encontraremos... ¡Ah! Mira, por cuatro. Lo que yo quería. Esa. Al final no ha estado mal. Bien, bien. Ahora solo falta una patina. Sí. Haría bien. Uy, la voy a coger. Mira, tengo una por tres. Y esta la mierda. Tengo una por cuatro patina. Nos vamos. Vale. ¿Quieres una de punto o algo? Ya tienes. Tengo un asco por dos ¿tienes? Tengo, tengo. casco, chaleco... Vamos mamadísimos. Venga hacia mí. Ahora viene un bot. Rata, ta, ta, ta. voy a la barca si, si, aquí te espero o al checo si, porque ya viene la zona te la dejo aquí mírame, Álvaro te lo suelto aquí te suelto todo lo que no me vale y voy pillando la barca bueno, quise pillarla buen directo, primero en un marco mira a ver, donde podemos ir hostia, eso es acantilado tenemos que ir aquí que es playa pero aquí arriba nos pueden atizar puedes entrar puedes entrar por aquí antes de que cierre la zona vale, vale, vale voy a ver si yo al puerto, este faro tiene aquí un embarcador vale a lo mejor irse a esta playa tienes que hacer así y luego hacer así y después así a ver a ver a ver a ver ah, vale por debajo del puente a lo mejor a donde has marcado tú el farzante a lo mejor a donde has marcado tú lo que hay que bajarse con mucho cuidado te has visto porque tenemos que subir esa montaña que vemos ahí de frente ¿la ves? que puede haber gente ahí arriba vamos a la derecha mira como mola tío qué bonito 330 ¿qué? las bombas a la derecha en 330 ¿las ves? encima de la montaña sí, a fondo sí a ver no veo a nadie yo tampoco yo ya me voy a meter hasta hasta el higadillo llevas armas recargadas vida a tope 4 sí voy a tomar una bebida te voy a dejar aquí todo lo que tengo que no me vale pero es porque no quiere beber el muñeco no quiere beber que no bebas más zona te deja ir cosas si te vale bueno, creo que no te vale eh, coche coche? ¿dónde? por ahí lo tienes me tiro me levanto ahí va siguiente zona tienes que venir así y luego hacer así pues voy detrás tú ya ah, vale que te vas a curar pues me llevo ahí a ver gente fuera de zona gente de zona nadie no, pero que me haga nadie ¿no? no, 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 no cerquísima estamos derecha hay gente que en esa casa ¿cómo lo ves? no sé si por la izquierda del todo o la derecha por la izquierda del todo nos cerramos más la espalda si que vendránme los gelas mira caso de duda por el centro y aquí ya la casa cobertura esta puerta está abierta mira el coche hay un coche aquí parado pues eso que indica que hay vamos a ir sin hacer ruido aquí a la izquierda ahora looteamos y eso vamos a mirar de la casa en esta habitación no en esta no estamos perdidos lo mismo buenas ¿qué punición tengo de esta? 80 voy a coger una vale no tengo que ver que no hay nadie me puede dar un ratillo arriba si voy a echar un vistazo hago que subo vale hay un botiquín que yo no tengo me lo voy a pillar y ya te lees si quieres un analgésico que también me viene bien vale el coche que he dicho yo es un coche abandonado ah vale el de esos que no vale 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 pero bueno nos ha venido bien para estar alerta sin matar he sido yo ¿has roto ventana tú? si vale aquí hay una DP-28 no sé si tienes bueno si tú tienes necesito adaptadores llevo las armas sin bocachas y sin nada tío a ver si veo yo llevo un compensador y luego la DP-28 que no afecta nada solo una mira una mira si esa joder esa me debido es que tiene muchísimas balas es la que usé yo en el puente que hicimos en W tiene un huevo de balas y en la zona Tato deberíamos de ir vámonos voy por la izquierda vale porque yo creo que por la izquierda es más menos probable que la gente aunque deberíamos de subir hacia la zona ¿no? hacia la derecha cuando si 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 a ver rodeando porque allí en alto mira ves aquello si pero eso eso va a estar fuera eso está fuera ¿eh Álvaro? vente más a la derecha eso que estás apuntando está fuerisima eso está fuera pero si 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 mira la nueva marca la nueva marca está en zona vale pero también es un poquito voy acá a la derecha no hay nadie pues ahora te digo esas puertas están abiertas a la derecha dale ponga a la derecha están abiertas y voy chineando hacia afuera de todo vale en estas casas no hay nadie si quieres venir necesitas algo hostia si están abiertas todas todas abiertas SKS me quedo por aquí de momento vale a ver dónde cierra ahora no sé si habrá alguien arriba paso de subir muchísima gente viva si ves algo por ahí nada no no vente para aquí para estas casas si quieres saber si te sirve algo y nos vamos para zona no a las casas no voy a ir ya voy directo para el fluido vale no porque no lo necesito munición mira voy a pillar el bidón de gasolina por si acaso puede haber un fin de de combate épico voy eh 0 coma mira granada que no tenía y adaptador y bebida y bocacha vale perfecto voy detrás voy a intentar ir ahí está súper alto vale yo creo toda la izquierda está despejada vale ya estoy eh anda que la seguimos o la izquierda creo que podemos estar tranquilo coche de frente o avioneta es el avión ah es avioneta tío le daría yo creo que si mira 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 le he dado está cayendo el picado no pero se va a ir pero creo que le he dado una pero al coche si este es buen punto este es buen punto como mola la avioneta mira el spray haciendo si me voy a quitar no hemos pillado ninguna tío llevo está boca abajo ha entrado marrena ¿sabes? si si está haciendo el cabra es una buena forma de aguantar si tiene bien de container desde aquí le daríamos yo creo es de esta altura tal y como viene ahora mira la da a uno le he visto salir humo negro podemos darle si quieres ahora el resto si no le vas a daniel ni de brás ¿sabes lo que sería noquearle? sin movimiento tira a la derecha tira lo de pochinki claro ¿te oyes? yo soy opazona si 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 muy buen estoy seguro que cae que aterrizan ahí porque tendrán que aterrizar algún día otra vez tiro de eso suena yo creo que la izquierda está limpia por ahí como no nos venga la avioneta que haya aterrizado por ahí pues ya no la oigo claro hay un drop allí tío a ver si lo podemos vigilar franquear ahora ahora oigo la avioneta oigo la avioneta por la derecha si estamos dentro ya no nos queda poquito uy oye los tiros mira vente un poquito a la derecha y ya estás dentro aquí tenemos árboles vale vale tenemos buena cobertura aquí hay tiros ahí abajo no hay tiros ahí abajo si mucho y estos árboles no me dejan ver ¿lo oyes? si ¿quieres bajar a ver si los vemos o desde ahí ves desde ahí ves desde ahí ves uff hay una explosión o una granada no he visto nada mira 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 ahí en ese árbol vale le veo le veo al tío ¿te ves? casas del fondo si en los setos tú si tienes rifle le puedes dar está entre los setos no vas a ver si ves un coche en la carretera si y otro coche en la casa tiras una línea recta entre coche y coche y los setos se mueve y los setos se mueve mira sangre ¿ha visto sangre? si espera y hay un drop allí que no significa que le vayamos a dar pero no 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 es que además nos va a cerrar mal pero espérate que a ver desde aquí si le veo bien mirale mirale se mueve se mueve ahora se ve ¿te va a mover? si lo veo lo veo pero está lejísimo espérate está lejísimos mirale si te vale esto me cae me cae vámonos vámonos vamos bajando porque estamos lejísimos estamos un poco lejos de la zona y cierra ya y lo que me jode podemos ir hacia las casas y cubrirnos detrás de esta casa ¿cómo lo ves? ahí es donde está el jaleo ¿no? o es en la de enfrente es en la de enfrente es en la de enfrente eso es muy cerca ya vale los veo Marco no nos han visto podemos ir hacia las casas a mí sí me han disparado ¿eh? ¿sí? ¿ves? allí hay un muy todo ¿lo ves? ¡oh! joder que se me ha disparado hay un coche aquí ¿cuándo ha salido eso? ¿te lo has curado? sí, sí, sí me curo, me curo pero curate y tómate analgésicos y corre voy a intentar de hecho es que yo el fogonazo lo he visto de otro lado lo he visto del tío pero había un tío pero había un tío los de las avionetas me los he cargado a los dos los de las avionetas sí, joder tío vale, buenísima 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 ¿tenía gasolina, Tato? ¿tenía gasolina? sí, pero no ahora no puedo despegar ahí con eso ah, que está aquí se queda fuera de zona voy a lutear estas cajas aunque están muy jodidas no tiene nada cuidado, que nos mata esto oh, mierda que nos morimos yo no, pero métete métete, métete no, ya está ah, vale tú te has tomado analgésicos y te va creciendo no, no que va me los voy a tomar ahora es que iba a lutear pero no he podido pues yo no tengo botiquín ahora mismo solo tengo una bebida toma uy ¿dónde estás? joder dentro de casa he ido por fuera de zona un poquito para entrar vale, toma toma, toma botiquín ven rápido es que creo que no puedo ir a ese lado vale pues me lo cojo ahora te lo doy cogelo sí porque yo estoy aquí tanto pero para ir ahí tengo que ir por fuera eh no salgas, eh no salgas no sé dónde está, Márbaro como salgas ¿están en el camión rojo o dónde está? no, ni los he visto es que tienes que salir en breve es que te van a joder ¿están en el camión o qué? ah, sí, mírale sí, le veo sí curate vale, vale tenía que salir estaba en el camión rojo sí, mírale me habían oído a matar me había dado una moto divertida yo había cogido sí ¿y qué habrías hecho? ¿qué ha pasado? partida con todo con barco lancha hostia pero es que no tenía para despegar ya tenía que ir para atrás y luego sí es que había una valla y luego empezó a arrancar yo es que no sé cómo se despega eso ni para nada es darle para adelante acelerar y eso pero es que yo creo que no me iba a caber pero fuera de zona habríamos estado un rato eso seguro joder tío he tirado a dos nivel malo vale y es que me han quedado nivel 500 una misión de nadar guay pero los he tirado rápido tío con las cars y después me he encontrado al compi que venía de frente estaba recargando y yo creo que se ha asustado más cerca pero sí podríamos haber hecho pero es verdad tenemos que hacer una partida con todos Sierra Mar y Aire desde el avión ese puedes disparar si vas de pasajero creo que es una micro UCI una de esas creo que sí pero ya me dirás tú a qué te vas a dar pero creo que sí venga ahora a ver cuál nos sale ese es donde están en el de Pochinki en el desierto también hay en la isla te acuerdas pero en ese no en ese no hay o sí lo hay en el de la selva de la selva ¿en ese lo hay? sí, creo que sí en aeródromo de hecho No puedo Presiones Zetas Venga Vamos a caer aquí Ha sido el destino, quería que nos juntásemos con el del aeródromo Malamente, pero vamos, tal y como pilotaba, así habrán caído Porque llevaba chaleco por tres, mochila por tres, que no he podido lutear nada porque Me quitaba muchísimas vidas Yo los otros dos que lute era... En una partida de estas de equipo de cuatro, ir en dos aviones ¿Hay lute aquí, Álvaro? Pues para que lo veas ¿Hay lute? Y debería haber un avión ¿Un avión? Una milita de estas, ¿no? Mígale, al final, para motor ¿Al final? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Cómo te la sabes? El aeródromo, me ha dado una pista Si la muta Si, si no hay avión aquí No sé si hay gasolina, como la isla Ah, vale Tiene aquí el fuego de plata para lutear las cajas hay que ir saltando las cajas ¿Qué haces aquí? Aquí tiene mira por dos, que no me lo voy a llegar Por supuestísimo Y ahora qué, si no tenemos gasolina Nos la inventamos Madre mía, qué manco Bueno, en alguna casa A lo mejor al lado del bicho ese hay algún depósito Toma, mochila, por de 10 Hay, sí, hay dos, Álvaro ¿Hay dos avionetas de esos? Dos avionetas, sí Que podemos ir cada uno de las nuestras Vamos a lutear ¿Eso has sido tú, Tato? No ¿Ha sido cerca o qué? Joder, aquí Si está aquí Voy ¿Bot? No Creo que no Aquí vas a... Viene el compi, eh Compi aquí, Tato Sí, puede intentar llegar Tato Me tiró Hijo de puta Hijo de puta Encima le va a curar ¿Son dos? Me jodis que le va a curar Está ahí, eh Sí Enchúfale Abajo en el suelo hay uno tumbado Joder La estrategia ha sido buena, eh No, no lo he matado La estrategia había sido buena Pero he sido muy manco Qué cabrones Me ha pillado Desprevenido Estaba al fondo de todo Hijo de puta Con la escopeta esa que llevaba El cabrón Que me ha reventado Fíjate que le he visto al compi Y he ido a matar al otro Digo, me da igual que me mate Y al otro me descargo Sí Y no le he mandado No ha podido El que estaba no queda Joder Qué asco No, estos no eran buenos Estos eran Mira, 53 Mira, qué asco ¿Y cuánto le he quitado? 50 solo Bueno Cabrones, macho Pues sí Nos han jodido Bueno, bueno, ahora es Es que la granada Cuando he ido la granada He dicho Hostia, digo Es que no he visto a nadie caer Tío No me he fijado No tampoco Así si te tiras del avioncillo No te sale para la caída Ni hostia No me he tiras del avioncillo No me he tirado nunca 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 Imagino que no Es que no sé Ah, pues no lo sé Lo podemos probar Mira, aquí también hay En esta isla era ¿Dónde la había, no? O la otra Sí ¿Va a jugar Madrid hoy? Sí Sí A las cuatro Ha ganado 2-0 Ha marcado Vinicius Que si no lo podemos buscar por otro sitio, eh Si no quieres ir a la isla Podríamos caer cada uno en una Para nadar o algo No, para pillar A ver si está el avion Así no tenemos que ir a la oja En una va a estar la gasolina Y en la otra va a estar el avion Claro Claro Venga, cada uno en una Yo soy el dos, ¿no? Vale Si ves que va a gente Me avisas No sé si era esa isla O la isla de abajo Yo no sé Tengo que abrir casi ya Eh Pues sí Sí, sí, sí Yo abro ya Y voy dándole para abajo Pillo velocidad Lo malo es que como haya bots Como nos tira alguno Estamos jodidos Porque gente no ¿Dónde vienes? Ahí atrás Ahí arriba Vale Voy dándole para adelante De vez en cuando Para que pille velocidad Yo llego de sobra Ahora ya verás Como hay gente ahí, tío Me voy a cagar los muertos Como las setas Joder Gente ahí ya Con armas Y casco por tres La Esta de aterrizaje La tuya ¿No? ¿Esta? La pista de aterrizaje O el aeródromo No sé Hay una Hay una Aérodroma ¿Qué? Yo voy a la playa Yo voy a una carretera ancha Sí Y una torre Me valdría Me valdría Como Ah, pues mira Voy a sobrevolar Con el paracaiditas Que así lo veo todo bien Y veo si hay Así ahora mismo Desde aquí No lo veo Estoy mirando para atrás Por si viene alguno No me jodas Creo que va a ser Una F Pero F grande Vale La ancha sí que veo Vale, sí Tengo a la delta Tengo a la delta Álvaro Yo voy a esta, ¿no? Sigo yendo a esta Sí Sí Pues si acaso Ahora te recojo Porque si no hay gasolina Vale, vale No pasa nada Vale, venga Que cargo las cosas Que no me caigan bots Tío No quiero bots Quiero poder Volar Y volar No, no creo que haya venido No hay aquí Ahora lo bueno es Ver dónde se va Vale Lutea bien Que nos vamos de viaje Tú pira gasolina, ¿eh? Toda la que veas Vale Vale, pues yo tengo una SLR Y una SKS Y además Que me la voy a dar Vale Pero si eso Le doy una aquí Tú tranquilo, ¿eh? Aquí habrá de todo También Vale Y volve Vuelve Vale Vale Pero ahora no he encontrado Bilón de gasolina No, tengo un moto Podría ir a buscarte en moto ¿Moto? Moto de agua Mira, por tres Sí, mira Mira de agua Esto fuera Pues no te extrañes Que me la tengas que traer Por ahora Nada de nadie Es que son muy graciosos estos De Pug Vale, tengo aquí la SLR, Álvaro Vale Al principio me voy a quedar Me he quedado pocositos donde mirar Vale, tengo bidón ¿Voy a buscarte? Sí Vale Voy a acabar de lootear un poquillo Comamos de 40 segundos Ahí estamos cerca Vale, sí Voy a acabar de lootear un poco Con tu permiso Sí, no me he notado A ver si es más gasolina Bebida Ah, sí, es verdad Voy a buscar más Eh, se me ha olvidado Marcar dónde estaba la delta Habría estado bien, ¿no? Es ahí arriba No puedes salir A ver Nada, puedes salir mal Imagina que haya venido algún anado Este por aquí Esperando El cabrón Vale, chaleco Nada A ver si encuentro una mirada un poco más tocha A ver si encuentro un cóctel también, ¿no? No me he olvidado nada Vale, veo el hada delta ¿Tú tienes de todo, ya, o qué? No, me faltan mil Estoy lutando a tope Sí, sí Que no me maten, Diego Que no me maten Que no me maten, por favor De nada Anda A la delta ¿Tú también? Sí Pues mira ¿Has encontrado gasolina? No Si hay gasolina me piro yo también Sí Por eso He marcado yo el mío también Para no... Es más, será que no haya la delta, ¿no? O sea que no haya gasolina Es más Voy a ir tirándole al país Si no, en vez de venir Si te queda algo por lutear Sigue luteando Y ya despegamos los dos a la vez Es que ya está cerrando Y entre que encontramos o no encontramos Vale, estoy cargando Tengo un poco la gasolina Y la he hecho Subiendo Me estoy yo ¿Qué? Que estaba en pérdida Vale, vale, ya está Lo tengo controlado Yo no lo he escuchado Me he escuchado en contra uno, ¿verdad? Voy a acertar, ¿eh? ¿Ya estás en pie? Mayday, mayday Mayday, mayday No me jodas que no me vayas a subir Esperá, Álvaro, que me va a costar un huevo aterrizar, ¿eh? A ver, yo tengo mucha... Vale, vale, ya está, ya está Vale, vale, ya está Vale, cuando quieras Joder, joder Joder, perfecto ¿Cuánta de gasolina tenías? ¿Una? Un bidón, sí ¿Has encontrado uno? No Un macho, un carácter ahí pide a ese O vale, analgésicos Que de nada Vaya para atrás, cabrón Uh, apágate Ahora está el gasolina Vale, pilla analgésicos Porque yo voy jodido de analgésicos Yo tengo mucho Yo tengo mucho Vente ya Ahora me das aquí Dos a la hora para coger un día a la delta Mira, mira, sí que se puede apuntar No, no, solo tengo No, no tengo más Solo tengo uno Ay, déjame Déjame algo de analgésicos aquí Que me voy a tomar algo Tómate esos dos No, no, me voy a poner vendas Y ahora me tomo unos analgésicos Yo tengo, mira, tengo 6 kits 2 de analgésicos 2 de bebida Vale, me tomo uno de analgésicos Y nos vamos ¿Quieres conducir? Vale, llevo yo Y después le llevo Vale, dale, dale Que yo no sé Si tuviéramos otros Si íbamos cada uno en uno Perfecto Ya, gracias a más Velocidad, velocidad, velocidad Ah, y tengo que ir a la zona Sí, 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 tengo que ir para la zona Y ahora en el monte ese El monte ese me lo paso yo Llegaremos a zona Llegaremos a zona Ah, por la vida Sí Sí, yo creo que en los de analgésicos Llegas Más nos vale ¿Ves en resto? Que solo es donde más Ya voy recto, ¿no? No, así No puedo bajar porque si no No pillo No subo Ya verás tú Otro F Otro F en el chat ¿Cuánto queda de tiempo? Vale, vale Queda bastante Queda bastante Queda bastante Por vida llegamos a sobra ¿Te puedes tomar analgésicos tú? Voy a probar ¿Ves en el chat? Vamos a ver si interrumpirá ¿Se interrumpen? Sí, me voy a bebida una bebida Sí, sí, sí ¿Y yo podré? ¿De bebida? Sí, analgésicos No, yo no Yo estoy piro Yo estoy piro Yo puedo todo Vale, vale Llegamos de sobra, Álvaro Y venga Llegamos porque te has tomado analgésicos Sí, si no estaba muerto, claro Ah, pues mira Qué bueno Yo puedo hacer el viaje ¿Qué tal el viaje? Mira, me puedo coger el triste Y apuntar Sí ¿Qué tal el viaje, Álvaro? ¿Bueno, no? Vale, vale ¿Qué tal el viaje a la altura? Si yo se haga bueno, me dijo Eh, que va Desde aquí A ver Ah, pues sí se tendría que ver los puntitos Corriendo Brincaos ¿Eh? Sí ¿Qué? ¿Qué? Cámbiame Es la de aire que deja, eh Mira la de aire que deja Álvaro, cámbiame el sitio Y así me voy curando Eso puede Tengo que haber ido cada uno en uno A ver, claro Ah, mira No hay que acelerar Ah, mira Puedo bajarle ¿Ves la raya de la derecha? Que pone Ace Al lado de la altura De la velocidad Ah, tú no lo ves Solo veo yo, pilotando Pues a esta velocidad Se mantiene Ah, amigo Vale, vale Tengo que mantenerlo ¿Qué quieres? ¿Que baje ahí o qué? No, estoy en mitad de camino Y así planeo Así no gasto gasolina, verdad Así no gasto gasolina ¿Dónde bajamos? Queda, se te dispara la cabeza ¿Qué? Sí, alguien ha intentado Darnos ¿Dónde bajamos, Álvaro? No sé Un sitio que sea amplio Que podamos aterrizar Y volver a despegar Pirando algo Aquí arriba ¿A qué te parece? ¿Qué? ¡Moda! ¿No? Sí, a ver si pillamos ¿Quién hemos cogido esto antes? Yo qué sé ¡Histia! Las balas salen volando ¿Quién es? ¡Oye! Que está llenando la cumbra Vale ¿Quieres que pare ahí arriba de la montaña? Y vamos a las casas desde la montaña Bajando Sí, quizás Esto está controlado Y ahora pilotas tú Y te voy diciendo Sí, uno vengo, ahora Ey, le pillamos el cubo con la avioneta La debemos posar Encima de la sala Está controlado, ¿eh? Está controlado Podría haber hecho un buen reconocimiento antes Lo hacemos, lo hacemos No, no lo hacemos ¡Uy, mira, qué bueno! Muy bien, trate muy bien Joder, qué bueno Oye, que no lo has parado Vale, no hay nadie ¿Tienes? Tengo una por tres Bajamos y pillamos Una de gasolina Y... Ah, me voy a ir curando, ¿vale? Con vendas Que parece que por aquí no hay nadie Qué bueno No nos ha visto ¿Qué ha pasado? Oye, todo mal Te veo fatal, tú ¿A quién? Se ha metido ahorita Pero no le veis todavía, ¿no, Tato? No, aún no ¿A la vez? Ahora, ahora, ahora Sí, se te oye un poco... Sí, estoy con red mierda Estoy con red mierda Estamos pilotando ahorita Volaré Álvaro, necesitamos Vasolina Para alzar el vuelo Voy a dejar aquí una SKS Tú tenías, ¿no, Tato? Rápido y ampliado Sí, sí, yo tengo Yo tengo Me llevo una mecha No hay gasolina, ¿no? No hay gasolina más ¿Ya, Álvaro? ¿Auto le oyes? Sí, ahora sí A mí no sé por qué Me tarda más en entrar A grupo Sí, pero eso no Eso a veces es A otros A veces que le doy vosotros Yo todavía no No hay nada, ¿no, Álvaro? De gasolina No, teníamos un poco todavía, ¿eh? Todavía tenía Sí, aún queda para planear Y irnos a otro sitio Ah, mira, nada Venga, pues Está cerrando Así que podemos hacerlo ¿Qué tal te va la conexión, Tato? ¿Ya lo notas, o qué? ¡Buf! ¡Buf! Valtaba ya un montón Veo las balas Antes de que me disparen Balas, balas, balas más rápido, ¿no? Antes de que me disparen Ya las he visto Por eso nos matan tanto, tío Porque los perros llevan conexión De doscientos y pico Exacto, exacto Aquí, con los veinte Estos pelados Pues tú verás Tato, ¿alguna mira de sobra? Aunque sea por dos Por dos me vale Eh, no ¿Nada? Nada Pilota, pilota Ah, pilota tú, que ya no sé Luego sí sobra Vale, nos queda muy poca gasolina, ¿eh? Vamos a buscar un sitio para ir ¿Puedo planear un poco y tal? Sí, sí, sí Por aquí, mira Esta de aquí bajamos Estaba viendo el mapa Mira que no lo he cogido yo Porque no sé Pero, joder Estoy planeando Lo tiene, lo tiene, lo tiene Vale, bajo ya Es que he intentado salir Sin gastar gasolina Ya sabes que Con la velocidad De la cuesta abajo Pero no me ha salido Nada bien ¿Hay algún punto alto Que haya gasas? Sobrevuela por aquí Sobrevuela por aquí Si puedes Si, vale, vale Ese triángulo Vale Con altura Sí, sí, sí Porque en veintiocho segundos Puedo acercar Se nos acaba Se nos acaba Vale, vale, vale Pero ya no lo uses Ya planea, planea Voy echando una media Cuando se me avisa Y hago No uso de gasolina Solo planea Ya, ya, ya Va No, lo tengo al mínimo Lo tengo al mínimo De la actividad Claro, y ahora En diez segundos Vale, hasta ahí Ha tomado el punto Ya no hay gasolina No, queda un poco Mira, han vuelto a cerrar Ahora sí que se ha acabado Hostia, y esto De más caer A promo, tío Eso planea A po' los cojones Joder, tío Eso no es real Vale, vale Me vale Me vale, tío Debería de planear Tenía que haberle dejado Con poco gas Con poco gas Sí que va Y no gasta Ah, mira Estoy viendo lo de Acer De la altura Que decías Voy a lootear aquí A ver si veo gasolina Déjamelo marcado El coche El avioneta Mira, le vuelco Le vuelco No me la vuelco Joder, aquí Álvaro Cubo Pero es que no tengo miedo Solo tengo una Vale, vale Ah, bueno, espera Aquí la oblicua Ah, sí Tengo un punto rojo Cubo Me han sonado pasos arriba Pero Ahora ya no Por si acaso tiro granada ¿Vale? Oye, igual es un sitio bueno Para quedarnos Pues voy a seguir luteando Pues necesito Sí Yo subo arriba Y mira Mira por cuatro Perfecto Ya está, ¿no? Ahora que se cierra, ¿no? A ver si vemos gasolina A ver, espérate Uh, me veo Vale, por aquí nadie No, no veo gasolina Granada aquí a la derecha No agarra nada ¿Ha sido tú? No, no Sí Ventana yo, sí Ah, no, ventana sí Pero Vale, pues tengo que salir Vale Vale, oigo los tiros, ¿eh? Sí Está aquí cerca Vale, me tomo bebida Y me cojo bebida Y me cojo bebida O podemos asomarnos Sí ¿Esa casa azul hay algo? Eh, nada, nada interesante Chaleco por dos Y casco por dos Si quieres algo Pero yo creo que De eso vamos de todo bien No, tengo chaleco por tres Hay una bebida abajo Hay una bebida Sí, ya me he tomado una Tómatela y pilla Venga, pues vamos a ver si Lo vemos Vamos por ellos Sí, venga Se acabó el vuelo Ya, bueno Vale, cierra Cierra por aquí Por la derecha ¿Quieres que nos asomemos? Sí Nos asomamos Y después a la derecha Ya está cerrando, ¿eh? Miro por atrás Por aquí no viene nadie Por la izquierda no viene nadie Así que por la derecha Es donde está Por detrás tuya, ¿eh? Sí Sí Sí, señor Pero a qué altura Vamos a meternos en zona, Álvaro Que está seguro que pica Ahí tanto, no hay uno No lo sé Métete en zona Que está pica, ¿eh? Es la cuatro Y aquí tenemos Vale, lo veo Mira, lo marco, ¿eh? Marcado Está looteando Ah, se ha metido para abajo Se ha metido para abajo ¿La piedra o por ahí? Sí, la piedra Y a la izquierda de esa piedra Grande Mira, está en la casa Vale, le veo, le veo Sí Vale Ah, se ha metido por el otro lado Sí, tranquilo Eh, le veo Aquí tenemos cobertura Y aquí estamos vendidísimos, ¿no? No, yo por ahora tengo cobertura ¿Tú cómo vas? De cobertura Bien, ¿no? Podemos ir hasta allí Metiéndonos con cobertura Todo el tiempo Vale Yo voy con el arma corta Por si acaso Viene uno aquí Vale, vale Vale, yo también cambio Nos lo vamos a cruzar con él Nos lo vamos a cruzar con él, ¿eh? Nos lo vamos a cruzar con él Mírale Está ahí O sea, lo oigo No lo veo, ¿eh? Está por aquí Voy con arma corta Como tú Y granada equipada Pero no, voy a pillar fuego Cuidado, ¿eh? Con esas casas Voy a intentar subir por aquí Ay, buena, buena, buena Sigue ahí, ¿eh? Le oyes el tiro, ¿no? Está andando, ¿eh? No, está disparando él Le veo quieto, le veo quieto Disparo Ok, a ver Mira al compi En el muro Lo que quiero es matarle Ya, 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 cuidado Me acerco por aquí, tanto Aquí en el humo No está Por detrás Detrás del muro Están los dos Mierda ¿Puedes meterte en algún sitio? No, 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 no Ya por eso no lo hagas Porque a mí ya me han matado Les han curado, macho Por ahí les pilla yo creo Si te quedas por la derecha Por la derecha Ahí te van a ver Ya Le ha curado, ¿eh? Le ha curado, ¿eh? Sí ¿Le habías tirado? Ha curado Qué rápido, tío Eso es muy bueno, ¿eh? No hay que tumbarlos Hay que matarlos Joder Sí No, estos eran muy buenos Ya verás Estos eran muy buenos, tío No me jodas Si, tío, estaba ahí para matarle Estaba, si estaba noqueado, tío Y me he quedado sin balas En el SLR Y ya no me ha dado tiempo Se ha metido el palo todo el mundo Yo es que me ha aparecido el otro Que llevaba un casco por tres Y digo, me va a noquear Y por eso me he puesto a correr Joder, si nos ha escapado Si nos ha escapado vivo, ¿eh? Ya después ya verás el vídeo, tío Encima de recuperar, tío Y ahora ya tienes el SLR No, tranquilo, que iban equipados, ¿eh? Sonaba No sé, tío 18 de daño Y yo 71 O sea, que le habían tocado ya O algo Pues sí Pues no, no era el nivel 500 No sé, tío, no me ha parecido Joder, han tirado humo ahí muy bien Sí, 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 sí Nivel 500 ¿El tuyo sí? ¿El que te ha matado a ti? Sí Vale, el otro no El que no que es El que me maté Sí Sí Voy a invitar a Ita Ah, vale Es una partida Yo estoy como coño elegido ya ¿Qué? ¿Qué? Que estamos ya Voy Joder, es la que hemos hecho Lo que hemos hecho, tú La que hemos hecho Lo he visto varias veces para dispararle, tío Que no ha habido huevos Joder, tenemos la posición buena y además Sí Tenía que haber bajado En cuanto le has noqueado Tenía que haber bajado Con el fuego y todo No me lo tenía que haber pensado Yo me tenía que haber cambiado de arma A la AK A la AK Sí Voy a recargar, cambiar a la AK Y matarlo O sea, si yo quería terminar de matarlo Pues siempre me pasa esto Bueno, me salgo Porque no le veo al tío ¿A qué tío? Vámonos que estaba disparándome Voy a invitar a uno Mira, pues se ha unido Pues tú, se ha unido ¿Quién es este? Bla, PL Porque este hemos jugado una vez Claro, por eso lo tengo Venga, ahí está Está cargando hostia Lo que no sé de dónde es Podemos ver su nivel, ¿no? Dándole al equipo Podemos ver su nivel Mira, invita, invita Ah, a ver, espera Venga, venga Venga, macho Voy Y ven Joder Ya, ya Ya, ya Posición promedio 13,5 Daño promedio 266,4 ¿Era bueno? ¿Era bueno? Sí, espera Que lo vuelvo a invitar ¿Era bueno? Sí, sí que era bueno Por eso No te vuelvo a invitar Es que no hace falta Me voy a invitar ya Que con 7 o 8 me valen Si se lo te manda alguna Tienes la red mal Una polla Una polla, hijo de puta No paran de salirme de mierda Es que He hecho Ta, 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 ta Y sale Invitación a enviar Invitación a enviar Es que Es un poquito No paran de salirme Cartelitos aquí De que me has enviado Joder, hijo de puta Es que Te da Un montón de veces Nada, todavía Siguen saliendo Ahora Ahora parece Que ya Ya acabo Dale, más tanto Es el tema Troleo del bueno Que no encuentre un C4 Yo te lo encuentro Espérate Álvaro, ¿viste el del puente? Álvaro ¿Estás ahí? Sí, hola ¿Y está? ¿Qué? Espera Un momento, eh Me voy a Al audio de allí Adro Me voy al Al audio de Del otro que está hablando Espera Os venís y eso Si os venís y eso ahora Ahí ya Buenas Buenas Kiko Hola Pero claro No es el conceptivo De tu moneta Chicos Chicos Es pro Es pro Es español o no Ahora somos un niño Es un niño o si es el 2012 o tú eras a mí no me ha hablado como se ha hablado con el niño no estoy siguiendo, mira, Manuel Buzón de hecho se ha tirado yo no me he juntado con esto creo que le está diciendo a ese hijo de puta niño rata ahora volverán, ¿no? oye, tío, está tardando mucho estoy por irme allí están ahí hablando mazo, tío ya ves uh, qué gente a ver si se vuelve al grupo creo que se cae negro ¿y dónde quiere caer este? pues ha quedado piso, pero vamos ¿a cuál? vamos a ir todos a uno que se ha tomado por culo vale, este es el blanco de aquí este blanco, ah, vale, ahí se lo voy a yo he caído en uno, encima he caído en el puto tejado pero no hay nada me voy a hacer daño al caer está bueno, hostia agarro ¿qué? estamos en casas diferentes, ¿a que sí? sí, me van a matar sí no, los vamos a matar no, no, os llevo una pistola y tengo una aquí esperándome voy yo tranquilo que voy con mi pistola tengo aquí a otro uff, chaleco chaleco 3 me he puesto acabo de saltar me voy a matar el bombón y a moverme de piso de donde estoy me ha noqueado me cago y os le tengo que dejar me cago ahí sin ti cuidado como jamás a veces joder, ese como me ha visto tú ¿cómo vais? primera persona ahí, bien, Ita bien ahí, los tiros en el marco a la puerta primera persona, esto es difícil me he dejado de por las puertas quítalo con el L1 R1 Ita, voy a tu casa sí, corre está ahí a la izquierda, yo creo voy yo cerraría la puerta y la rompería un trocito es que hacen se ha llevado un tiraco, tío es que hacen lo que digo yo siempre se ha mirado por el 8 empiezan a disparar en la pared y luego se asoma se empiezan a disparar antes de que se han asomado ¿dónde está cita? segundo piso, un muerto pues yo por la pistola estaba en el primero encima en la cara estaba en el primero os traigo una mochila por tres, chicos os traigo una mochila por tres, chicos pues yo tenía chaleco por tres no sé cómo me ha matado tan rápido, tío ahí está, ahí está está ahí dentro, ¿no? para punta, cabrón sí, para punta ¿para qué? yo lo digo por la izquierda es uno que viene de afuera sí, pero viene de afuera sí, pero viene de afuera está en el piso, tío mira, para ahí ha pasado puede ser más malo ha abierto las puertas de arriba hola qué buena es esto ah, vale, que son todos del mismo equipo claro pero, hombre, he tirado uno ah, pues le has noqueado le has noqueado joder, ¿qué le he noqueado? ¿no lo he visto? ¿no lo habías visto? sí, 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 lo estaban curando ahora yo creía que no claro, lo he tirado por eso se hemos dicho se puede ser más malo joder yo pensé que no se había metido ahí se había acondido sí, claro os queréis graduar la vida es que tu conexión va muy rápido, tío claro, aquí tú te crees que lo vemos a la misma en mi conexión no ha salido eso, tío aquí hemos perdido fotogramas en mi conexión de hecho ha salido a la izquierda ¿para qué te he perdido? no he visto nada, tío pero ya era mucho caro mi compañero no me ha ayudado ¿cuánto he hecho? he hecho algo, eh ¿99 de daño? no puede ser le he dejado con uno de vida no puede ser, tío hostia, tío ¿lo has visto dando? ¿has visto lo que he hecho yo? 100 y al otro al que bajaba que me ha matado con la M762 78 le he dejado gritando casi me hago a la hora sí, 78 daño causado 75 recibidas creo que no he dejado ay, ay, qué falso Sánchez, has visto mi cámara, ¿verdad? está grabado, eh no ah, sí, sí, sí has visto que he pegado un escopetazo y ha salido sangre eso ya no lo he visto pero era la tuya ¿qué está? que no, cojones sí, sí, sí a mí me pasa a veces, eh y pienso que yo creo no sé si es sangre del tío el tío llevaba sangre en el brazo pero habrá hecho le he dado con la escopeta, tío le he dado con la escopeta y me pones claro pero llevaría chaleco a lo mejor o algo sí, me cago, tío si yo he llevado un chaleco 3 y me ha reventado con dos balas sí, es que llevaba la M7 esa esa me ha matado con micro buzzi sí, sí pero no va a ser cargador lo que pasa es que a lo mejor si le has dado en el chaleco con algún perdido o no algo pues que un escopetazo a 5 metros un escopetazo lo va a parar el chaleco venga, hombre quita que si le das con un perdigón eso es 0,1 del año, tío no te lo cuenta la máquina tío, a un nivel 500 yo pero qué perdigón, tío si ha salido sangre si ha salido sangre porque sale el chaleco no ha funcionado cago en 10, tío si tira el teco ahí ha tirado el compi por la ventana y el que tiré yo de qué nivel era joder qué falso este juego ah, claro no me dice que nivel ese que le tiré claro como se nota que no pago el pase, tío sí tengo que nadar no me he acordado me diré pues el niño ese de Cali donde fuera el niño andaluz se saca a jugar de solo pero era un crío, ¿no? era un crío, ¿no? sí pero no ha querido digo, ¿cómo es que has saltado ahí? digo, eh, pero ya has saltado digo, ¿cómo es que...? dice, sí dice, a esta casa que nunca va nadie digo, ¿cómo es que has saltado ya? pues menos mal porque la han tirado la han tirado antes que a nosotros ¿ah, sí? no sé, pero dice, cabrón le digo, ¿pero cómo es que has saltado? dice, pues dándole al círculo si me va a vacilar el niño te lo ha explicado, ¿no? y digo, bueno, pues si necesitamos ayuda te aviso y dice, vale es que yo le he hablado pero ha dicho, hostia una voz de señor mayor mi padre me dice que no hable con señores mayores y como que se ha cortado y después ha vuelto pero ya como jaleo de familia digo, espérate que a ver si es que no tiene cascos o algo está en el salón está en el salón donde están oyendo está toda la familia ahí diciendo ¿qué coño está? él está en la familia y dice niño, no le he supervertido madre mía qué cabrón como me ha dicho ahí con el círculo tú no sabes saltar o qué es cuánto decir venga número uno síguenos follow me y te tienes que mirar los clips el del C4 del puente es buenísimo que cojones pero tuviste la altura que tiene yo no pensé que era ahí está altísimo y a mí me quita media vida que si yo gasto me mata y ves cuando es la última que me asomo con la granada en la mano ya no sé ya te tiro la granada como sea yo creo que ahí le habían matado con la ojo que viene pero uno va a prisión pues vamos es que no llegamos a milta ni de puto el palo claro el tío el tío no va a prisión llegamos a prisión de hecho no íbamos a mitad así milta en lo de abajo en prisión están cayendo cuatro ya pero ya están abajo pues el uno va para allá no 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 le marques ahí tío que le mandas a la muerte pero ya le marqué hace un rato cambia 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 1 1 cambia a la derecha tío ya han caído ahora le vas a cambiar tío cambiar sí sí gira 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 para la derecha cambiar quita álvaro quita la marca yo que sé pero en cualquier sitio menos ahí que hay que no oír los tiros ya el uno eh tanto tienes miedo y yo te digo que en la de cerradero ese hay cero luz que soy nivel 200 tanto pues vamos ahora bajamos hasta ahí abajo que está dentro mira aquí hay mucho luz nivel 202 oh se me va a parar el paracaídas por qué casi mató el 500 con la pistola me cago venga yo voy bajando aquí que aquí hay algo de luz y voy a ir un vidrio de gasolina ahora mira mira mochila vale casco vale SLR vale mira por 4 ahora habrá habrá de todo en todos lados menos en mi cara vale chaleco por 2 me he ido a abrir una estantería vale es la M4 16 vale yo ya estoy bajamos a prisión ¿qué has hecho que te ríes? nada has puesto un C4 no ni lo he encontrado tampoco chaleco por 2 para que quiera Álvaro ¿qué pasa si eso he hecho gasolina aquí? mira a ver no uff pues ya mueres vámonos ahí abajo que he marcado un sitio bueno de luz pues yo ya con estas armas ya voy bien pero para Ita que no lleva nada la buena Vector la vieja confiable como me ha te hallar a uno con la Vector ¿eh? como te voló Ita sin apuntar ni nada bueno ¿quién? yo vamos a cuerpo a cuerpo casi y en vez de apuntar ¿eh? me han disparado si ¿qué coño me ha disparado? no sé ¿esto lo habéis looteado todo ya? ¿has disparado tú? ¿has disparado tú no? desgraciado si para que va a llegar antes al loot pues habéis dejado aquí cascos por 2 tío que nada que nada vamos a la zona buena mira ahí hay casas son unos dinales os habéis dejado una SLR yo la quiero que no son que no son armas eso eso de juguete eso es eso es para noobs vale tío la SLR la puedo dar ¿eh? dios como de ser en el fondo tío vaca jup 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 oh perfecto ahora sí que no estoy midiendo eh trampa de carretera aquí algún no caerá Tengo un musinaga con una mira por cuatro minutos. Yo voy con vosotros, Tato. Conmigo no vengáis, que no os quiero. A ver, aquí hay armas. ¿Quién no tiene arma? No. Pues vente aquí, te doy un M16 y te doy munición. No, que me quitas el luz, tío. Me he cagado en todo. Joder, cuando me pones a mirar, gilipollas. Oye, si encuentras una por ocho o por seis, y te sobra... Me quedo por la WTF. Pues me mola, los árboles estos que están enfrente de los cañones están reventados. Bueno, bueno, aquí hay mochilas por dos, si queréis. Y munición del 7. Estoy picando como si no hubiese mañana, tío. Llevo esta de tambor. Esto se venía más que... Uy, esa es buena, DP8, ¿no? Sí, sí, pero si encuentro la Beryl... ¿Te disparan por ahí? Sí. Mira, aquí hay otra Álvaro, si la quieres. Uy. No, yo llevo una Mutant y una SLR. Uy, ya estaba haciendo la de abrir la puerta de juego. Es que la ponen al lado de otra puerta, tío. Vale. Ya, tío. Me cago en Dios. Lo he hecho en una también. Tienes que coger ese trozo, tío. Tienes que coger ese trozo, tío. A ver ya dónde es. Sí. Granada. A ver si veo una Beryl. ¡Eh! Me disparan. Me disparan desde detrás. Vale, voy, voy, voy a subir. Y te miro. Me voy a ser desde 5. A ver quién es el hijo de puta. Hay ventana aquí. Me disparan desde 5, pero es que yo con la de hierro un poco más. Miro para arriba y no lo veo. ¿Has entrado tú? Sí, sí, sí. Ah, qué siente. ¿Dónde está el tío? No sé. No cojas esta mierda. No sé si me ha dado bien de tiros, eh. No te dirás que se iba mucho. ¿Lo oyes? Sí, suena ahí arriba. Sí, 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 lo oigo. Suena ahí arriba, pero no lo veo. Mira, tío, que hay uno acá. ¿Dónde estás, abogado? Necesito un casco. Madre mía. Uy, la vizón. Tú no, WSS, voy a mirar a ver si le veo. Mira por 3. ¿Alguien quiere mirar por 3? Ojo, la WSS de lujo, eh. Mira por 2. Yo, yo quiero mirar por 3, si me la coge. Y después te llevo la mira. Claro. Vale. Vale, la tengo, eh. No sé, ven a ti, tío. Ahora. ¿Alguien me puede decir dónde está ese tío que está disparando? Suena ahí arriba, tío, donde... Joder. Está mucho más para allá de donde yo, así que no veo una puta mierda. Ah, vale. Vale, ya le veo. Es un lagarto, Juancho. Marca. 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 No, que me lo quitas, cabrón. Venga, te lo marco. Porque es un bot, ¿no? Sí. Es ahí. Pues mátale. No, que salga. Me lo hago, tío. Pero a quién, a quién disparaba... Vale, va por la derecha, mírale. Hace quieto. Hacar tú. Hacar tú. Hacar tú. Mírale. Entro en tu casa, no eres tanto. Mira, mira, mira. Deja disparar. Ahora vuelvo. ¿Quién le disparaba? A otro robot, como tú. Seguro. ¿Y dónde está? Bueno, Ávaro se ha quedado aquí. A ver si encuentro un casco. Vale. El 1 viene con coche. Y viene alguien con un coche que no es el 1. Va a pinchar. No sepa ese. Vaya que se va. Eh... Ita. Va un coche hacia ti. Sí. Blanco. Te lo dirás en breve, yo creo. Yo no veo nada, tío. Pues para ahí que iba. ¿Oyes esos tiros? Sí. Es por tu zona, ¿no? Mira, al 1 le están poniendo vino, vino filipino. Son muy molestos, tío. No sé. Hacen daño a las orejas. Ah, vale, es que ahí hay un drop, tío. Buah, está looteando. Mira, tu zona de bombardeo. Mira, lo marco. Ahí hay un drop. Y lo están looteando. Y se han cargado al 1. Sí. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Hay un drop. He ido el 1 para allá. Sí, el 1. Yta, ¿puedes llegar a esa casa roja? Están lo... Están lo... Están lo... Están looteando a... Sí, voy a esa casa roja. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí bombardeo. Sí. No sé. Hay que pillar al coche. Uy. ¿Has matado al 1? Sí. Llego. ¿Has matado algo de Z a todo? Sí. Llego, no llego. Uy, no llego. Si tenía movidas. Hay que pillar al coche y pasar antes de que hagan control guapardo. O hacer control. Vale. Hay un equipo por aquí. Voy a ver si han parado ahí. Los ves y tal, ¿no? ¿Se han ido? Que no, tío. Que estoy cubierto. Que estamos guardando. Y no tienes ventanas, ¿o qué? Me pongo la ventana para que se haga un pepinazo y me revienten. Pero puedes mirar. Vale. Nada. Que estaban looteando al 1 ahí hace un rato. Nada. El drop. Uy. Ha sonado. Vale. Los veo. Margo. Ah, pero es el coche. Nada. Se van allí con... Nos hace falta un coche y apagarnos a todo control. Vale. Después vente. En púrculas los tíos están muy viejos. Toma. Toma la mira. Tú. ¿Dónde vas? Ya tengo mira, tete. Dame a mí. Dame a mí. Vale. Y cargador... extensible. Uy. Yo piraría barco. ¿A dónde vamos? Yo piraría barco. Toma árbol. Tiraco. Cargador rápido ampliado. Uh. Sí. Para ti. Vamos, chicos. Al tostadero. No se duerma. Has luteado tu. La casa se arroja esta. Sí. Vamos, chicos. O se lo han mirado por arriba. O a casa. Vámonos, chicos. Que igual tanto. No. Yo no he entrado. O sea, he entrado solo para apuntar y ya está. Así llevo de todo. Te veo el reactor nuclear ahí de fondo. Que chulo. Drop en W. Tío. A mí. Sí. ¿Necesitas algo, Álvaro? Llevo un botiquín, quince vendas, tres analgésicos y dos bebidas. Te puedo dejar analgésicos y bebidas. Botiquín. Pues, eh, mirad. Yo voy a mirar en la playa a ver si veo un barco, tío. Vale. Es que necesitamos un barco. O un coche. Tú estás luteado. No hay coches en la carretera. ¿Que hay uno? No. Pregunto. No, no, no. Ni hay coches ni hay barcos. Claro. Raro me parece, tío. Pues, que no te lo parezca. Está luteado. Está luteado, ¿no? Y es que no tenemos coche ni barco. Voy para aquí ahora. Hay buggy, pero no tenemos los dos, los tres. No tenemos coche. Bueno, pues, yo puedo intentar ir a nado. Se puede intentar ir a nado. Se puede intentar ir a nado. Yo puedo intentar ir a nado. No, o coger... Se he visto, se he visto lejos. O sea, tampoco me he dado a aire, pero no me he pasado. Hay gente nadando. En 165 son los que iban antes en el buggy y están cruzando nadando. Normal. Lo marco. Pues, yo voy a pasar nadando también. ¿Te vienes, Álvaro? ¿Tienes uno al lado, tío? No te da tiempo ni a verlo más, tío. Pues, me voy a llegar. Yo nadando no voy a ir. Me voy a intentar. ¿Dónde ves a los que están nadando? A ver si os puedo matar. Lejos, a tomar por culo. Yo nadando no. Voy a buscar coche porque en esta ciudad tiene que haber coche. No, joder. Es que en Milta tiene que haber coche, tío. Es que ya el buggy sonado. Que están todos los compañeros de jugar atrás, tío. Nos vemos al otro lado. Sí. Me parece que en Milta no hay coche, tío. Ahí hay uno, ¿no? Mira, va uno con barca por ahí. Pues que no te vea. ¿Por qué? A ver, coches. Coches puede que haya otra cosa que no los hayan reventado. Aquí hay uno. Mira, está atras. Andando 100 metros teníamos coche. Pues venga. Quédame del otro lado si llego. ¿Qué fase es? Fase 2, bueno. Está la cosa muy jodida. Uy. Tendría que habernos puesto a correr antes. No es mal que estaba la valla esta de protección. Me tiro aquí detrás de la valla, pero ya mismo. Si hay otro coche, podemos ir en los coches Me han reventado Pero sigues dentro del coche, ¿verdad? Sí Pues paramos allí Pero como no voy a curarme, me muero Cúrate, corre Pero no te bajes del coche, cúrate dentro Que te van a enchufar los mismos que nos han dado Venga, que tenéis ahí cuenta y de cerquita Yo os veo ¿Hay control? Sí Un coche ya atrasado Asomate a la ventana Dale, dale, reto Dale a la X, que me han tirado Hola No he visto que te hayan tirado, tío Hola, muertos Bueno, tranquilo, es que yo me muero ahora también, ¿eh? Tío, ¿por qué han dejado este de acelerar? Me han dado un francotirador o lo que sea que me han dado el primer tiro Y había trampa para pinchos a un lado, pero he pasado por la otra Mira que le he dicho, asomate, que seguro que hay gente ¿Para qué me voy a asomar? ¿Para que me den? Ay, joder, joder Bleh Esto pasa rápido y rezar Venga, Tato, que ya estén en zona, corre Que hay ahí a la izquierda, Tato, que flota No lo sé, me parece una caja ¿Por qué van nadando como un chup normal de lado? Claro, venando de frente, Tato No, muy bien ¿Qué va, tío? ¿Ya? ¿Ya qué cielo? Va haciendo el mongo Me lo mato Nada, ya, llegará mañana Te voy a cerrar la zona Quiero llegar a la... No, si estoy bien Que si va bien Ah, lo de lado Que no, que va recto ¿Qué de lado? Ahora sí Ahora sí ¿Ves la caja que hay ahí? Porque iba a la cámara de lado Porque iba a la cámara de lado Pero... Otra vez de lado Ah, mira Mira, no ves ahí Está poniendo las botas De hecho, a la derecha hay otra caja Sí, a la derecha Luteale Las cajas ¿Puedes lutear las cajas? Hay uno arriba, ¿no lo veis ahí? Lo puedes lutear Igual, luteale Luteale Pues nada No te matará la zona No, no, eso ya se va El de arriba ya se me queda Se va porque viene a la zona, tío Claro Pero no me voy a poner a lutear Que no llego al agua Y no me puedo curar Si no estoy bien No te puedo curar ahí En el agua no te puedes curar En el agua no puedes absorbente ni nada No, no puedes Con el... Con el agua a chalatio y ello Con el agua a chalatio y ello Con el agua a chalatio y ello Se curan solo al lado de ello No tengo prisa, no tengo prisa De hecho, yo creo que le pillas, ¿eh? El tío ese que viste que se había puesto a la botas Le pillas Mira, te voy a coger, ¿eh? Mira, no haya uno de la piedra enfrente Como el otro día que había uno de la piedra A ver, no, pero es pa' izquierda Yo diría hacia la izquierda, Tato Chst Pero para qué vas de frente, tío Porque para izquierda ha ido el otro Claro Pues le matas por detrás Qué cansinos sois Madre mía, vaya táctica ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? Si te queda algún follower Lo vas a perder Pues ya, chaval ¿Quién está vivo? No vale izquierda Porque hay un tío Y solamente hay una casa Que va a haber tres o cuatro Madre mía Mira, ya estoy viendo ahí a uno dentro Mira el tío dentro de la casa roja Mira, mira lo ha sumado Métale granada Hola La mancada La conexión quedó muy rápida Ahí se ha movido la ventana Métale humo por ahí Hoy hay uno fuera Justo Madre mía Bueno, ahí está bien, ahí está bien Que son enemigos Hostia Mira, mira Asomando la punta de la pistola Para que le vean Lo tienes, lo tienes, lo tienes A estos te los hace Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Has tirado una flash fuera de la casa Si ahí no hay nadie Si, si Están dentro Están dentro Están dentro No, bueno Me ha entrado ese Hay uno dentro y uno fuera Habrá un team Están dentro No ves que la puerta Mira, mira, mira Se siguen dando Juego Madre mía Tenía la granada Con todo Para matarlo Y se pone a jugar Frontón Ahí pegándola La pared Coge el coche Parking de enfrente Y a correr Vamos a decir No, que quiero que salgan Mira, mira, mira Van a hacer control Al coche que viene Ocho a la derecha Para Tío, súbete a la casa Que tienes a la derecha Ha parado un coche ahí Mirale, mirale El coche parado Ese Porque la han reventado Venga, que salen Míralos ahí en la antena No, no, no Los de la antena Los de la antena Los están dando a otros Los están dando De este barro Por el de abajo Mira ese Míralo Fase 4 Cuidado que esta fase Te tienes que curar En lo naranja Hay un coche en el garaje A la izquierda Ah, te he tenido dos equipos Toma, toma coche Toma, tres muertos Venga, noobs Había más gente ahí Si, había del otro lado también No, pero la de la granada ha estado muy bien Si, ha sido jugada profesional Yo, si lo ven en la grande liga Y en la casa ya solo quedaba el que han matado Ya no quedaba ninguno más No, quedaba otro que se El que me ha matado Creo No, el que te ha matado está bastante Es este Se ha caído Ah, caído Está, es verdad Que en la casa que quedaba El de la habitación no era la granada Y el otro ha debido entrar El que has visto Ha debido entrar y la ha matado Pero vamos que si llegas a tirar la granada Se habría ido Como una persona normal Y no como... Que no, que ya no estaba ¿Cuándo ha tirado la granada? Ya la ha tirado La granada la ha tirado La has tirado contra la pared Claro, pues el tío que dice Si llegas a tirar la granada bien lo mata Tres muertes, eh ¿Vosotros cuántas habéis hecho? Pues yo cuatro, creo Nivel 202, chaval Nivel 202 Mira, eh Un nivel 25 Un nivel 29 Y un nivel 23 Madre mía, eh Estarás orgulloso Y me ha matado un nivel 46 Pero por qué Porque en esa zona Espera, que quede claro Que quede claro Qué nivel eres tú No, no Pero que quede claro Mis compañeros bancos Dónde estaban para ayudarme En el control En el control Que nos han parado Y han dicho Que no teníamos el salvoconducto Y no hemos podido salir a la zona confinada Dicho, estábamos en la zona confinada Y a dónde íbamos Anda que... Vaya compañeros Justificante de trabajo No tenemos Pues a tomar por culo A tomar por culo Venga, la última Me voy Me voy Ah, pues salte Vale Echalo la última Luego la veo Sí, voy a echar la última Venga Venga Agur Pon duos Anda Pon duos Cancela Cancela Estaba ahí el tío Estaba ahí el tío En la ventanita Jajaja 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 Vale No voy a ganar a la tú Pues tengo otra mejor Antes con Álvaro Que tal Bueno Pues esa era En unas barras Esa Deja de clip También Sí Para abrirla Antes Para que lo he visto Tan cerca Que como no la tire Deja de clip En Twitch Y ponerla De 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 ejemplo Ahí De jugada destacada Claro Pero la dejo Para que se vea Después como mató A los otros ¿Qué te parece? No, no, no ¿Qué os ha pasado en el puente? Nos han dejado pasar ¿O qué? No Tenían ahí Las barreras bajas Te sigo He intentado que quedarme En el coche Sin arrancar Digo A ver si huela Es que yo por eso No quiero pasar Por el puente Tío Ahí Vamos a estar muertos Sí o sí Que después En el agua Me podían haber matado Me podían haber matado Es que el agua Después Para estar Igual Mira Que las cajas Había Había un porrón Había Cuatro cajas El mínimo Pues que las veía A la izquierda Digo Cuando veo ya cajas Desde tan lejos Vamos al fondo O alguna casa alta Viene gente No se puede bajar No Pero claro Empezando desde abajo Digo Pues ya Lo que vea A esto a mí misma Pues venga Hago un giro Ha caído uno Ahí Creo que tienes compañía Aquí abajo No Hostia Que no Estos estaban ya En el segundo piso Si no han entrado Nadie Por abajo Alta por la ventana Del segundo piso Sí Es que se ha quedado El paracaídas Se ha quedado El paracaídas Pues había dos Ya son Dos profesionales Para caer Ahí No Yo muchas veces Cuando no tiene Cuando no tienes Para entrar desde arriba Si chocas Contra una ventana Puedes tener la suerte De que se te quede Pillado en el balcón Y entras por esa ventana Por eso te he dicho Hay uno ahí Pero para que no sabía Si se había tirado Para abajo O había entrado Por arriba Puta mierda Puta mierda Como si no me maten Ahí a caer No se lo que le he quitado A este Pero le he dicho Que tal poco No se Le soía los pasos O yo no le soía Dos pasos A ver 22 ya ves No le he quitado nada Bata Bata Babam Batam Había entrado una al grupo y se ha ido. Ahora he equivocado. Última, pero ya. ¿Qué tatuaje más surge en esta? Este es de él, de los Rittles. ¿Dónde caemos? Venga, me parece. Una buena opción. A ver si duramos más. A ver. Voy a ver por aquí. Vale. Vale. He cogido gasolina. Parece que caiga nadie. Pues no parece. Si. Si. Pensé que iba a caer ahí en un toldo, pero. Tengo una escopeta con mira por 4 ¿Qué te parece? Espectacular Espectacular, ¿no? La mejor combinación Ya está, he cambiado Lo raro es que se puede adaptar Pues sí se puede adaptar Soy yo, juntando jaleos Ahora te vamos a ir a acordar Un poco de fuego, no viene mal Uy, qué lach me daba ahora Voy a desviar Vale, estamos dentro del círculo Joder, si es que pilla toda la isla Ya no me fío, aunque no haya visto a nadie caer aquí Ya no me fío Solo te queda la misión esa de Mira por 3 tengo para dar Se me ha matado el gt ¿Cuántos? 3 a... Más de 50 metros Joder, solo me hace falta un rifle Y es que voy Y voy genial, tío Ampliado, vale Le pillo Y este queda ampliado también Vale Un reflejo Un reflejo Y me vale ¿Has visto algo interesante o no? ¿Has visto algo interesante o no? Ahí en la iglesia No, no, no La iglesia no hay nada Puñadura pertecar, esta es buena Bueno, pues igual Mira por 3 la quieres Llevo Llevo Ah, llevas Vale Llevo, llevo Sí Vale Venga Me falta un puto rifle Tengo una M16 Vale Tengo una mira por 6 para ti Si encuentras rifle Si ves una Escarele Una M4 Me avisas No Mira, debo mirar Así que ya Vale Pues entonces Tengo una mira por 4 Te la pongo No, tengo ya por 6 También Vamos a full Vamos a full Por aquí arriba Se puede ir Me falta un rifle Y un puto silenciador No sé tampoco más Bueno, el silenciador lo tengo hecho Si cojo el rifle Joder Quita, mira Lo que tengo aquí Para, para, para No sé cuál, hijo de puta No, mira por 8 ¿La quieres? No tengo rifle No tienes No No Cuidado Bombardeo Y una mira por 6 Todo junto Es que la voy a pillar Pero hoy que he suelto Ah, vale Tengo una por 6 Tengo yo Si, no Pero tengo una por 8 Por si encuentras Por si encuentras Vale, si cogerá Mira, mira, mira Pues si, me la voy a pillar Un 4 Un M24 ¿Qué te parece? Ahí, aquí Estoy caro Caro Oh Buena Yo no, no Tengo una mierda ¿Y ahora dónde he dejado yo? Con los adaptadores Por eso no tiro por ahí Que llevaba aquí no esto No, no, tiro Sí Lo oigo Lo oigo Punto rojo Chaleco, machete No sé dónde Vístola Oblipo En algún sitio He dejado Toda mi mierda Y ahora me gustaría recuperarla Pero ya va a ser tarde Así ha dejado Pues tenía un montón Pues tenía un montón De adaptadores Para Joder, otra mira por cuadro Para el rifle Pero ¿qué pasa? Un compensador Como no encontraba rifle Digo Pues lo tiro todo Y me pillo Un montón de Sollo En la puerta de abajo Hay compensador No está mal Sí, sí, sí Me he nos da una piedra Como estamos de zona Seguimos dentro Sí, seguimos dentro Anda, mira Aquí está el otro M24 Tengo Tengo gasolina ¿Has encontrado un M24? ¿Qué? Sí Sí Directo Ah, sí Me viene bien No El coche O moto Sí Ahora viene la motilla Ya veo Y se van ¿No? ¿Han parado? ¿Se van? No, se van Se van, ¿no? Oye, chale, cubador 3 Seguimos dentro Y ahora viene el coche El M4 Si quieres No, ya la tengo Ya la tengo Vale, pues ¿Qué me queda? Accesorios varios Tampoco A mí no se puede subir No No, pero he pedido Por el tejado Como Mary Poppins Y de aquí A aquí Uff, casi me caigo ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia zona, ¿no? Estamos ya, ¿no? Estamos fuera Un poquito Está ahí Está cerca Por eso te digo Si quieres, vamos Vamos A bajar por el lado Fino No, no, no Lo sigo No, no A ver Nada Pues vale ¿Y qué llevo? Joder, ya decía yo A ver si pidiamos otro Vale Echalo Ah, mira Cargador Lo tira, lo tira, no lo tira Lo tira, lo tira ¿Ha caído? No No Joder, va a tirar todo lejos Musing Nagan No, lo tira todo lejos Tira Ah, mira Aquí es donde había tirado toda la mierda A ver si viene alguien de zona de fuera Que es Vine ya Si quieres esperamos un poco dentro Para que no nos quite Tenemos casitas por aquí Y que voy a bajar Casitas to guapas Como bien dice Uy, me he caído He hecho el bala Casitas to guapas Primeros auxilios Y esto que es Nada El banco me gusta más Para mí Joder, la mira Por 8 Lo jodido va a ser Darle a alguien Con esa mira Ese coche De las casas De enfrente ¿Dónde era? ¿Lo has visto? Ah, si Sí, sí 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 Además está la puerta No, está cerrada la puerta Pero sí Es que está muy cerca de la casa Sí Espérate A ver Esperamos a ver si A ver si Se sube alguno Está muy bien aparcado Hombre, tengo un clip vallado Porque la zona Bueno Tengo coche Si quieres Aquí tenemos un coche verde Si quieres Lo que voy a hacer es pinchárselo Qué cabrón Tío ¿Lo has pinchado ya? Sí Sí Aquí pincha el otro Y fuera Y si quieren que lo cojan ¿Y qué es coche? Ahí tienes Enfrente Vamos andando Si nos movemos Ya Por la isla Cuidado Cuidado las cajas no estén por las ventanas Sí Es lo que estaba mirando Tengo buena mirada Pero no veo a nadie Asomado O sea que le estás cerrando tú Vale, no está lejos Lo único que vamos por un sitio Lo único que vamos por un sitio que Ya Como complicado A ver si Diego Y me puedo poner debajo del del puente Si quiera que no Ah, bueno, está parado O subimos por la derecha No Como está Debajo, no Debajo del puente Vale Estoy mirando Hacia Castillo A ver si hay alguien Bueno, de nada Vamos a esperar a ver Donde cierra, ¿no? Sí Hostia, el tren Vale Bueno, pues cierra Bueno, aquí Eh ¿Me has ido por la izquierda O de frente? Sí Yo iría a Castillo Por el izquierdo Acá Y acá Yo lo medio rodeamos Exacto Voy a solo quedan 24 Oye, 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 solo quedan 24 es raro que no se vea a nadie ni se escucha a nadie vale, ya está hasta 55, vale, por aquí en principio vamos bien hostia, aquí hay un coche, donde el castillo coche verde, ahí, apalancado veo a gente, veo a gente, veo a gente vale, voy a hacer a ti, eh, si lo puedes marcar, vale lo veo, lo veo mira la zona, eh mira despacita, pero si, ven, si a ver si puedo ir por aquí arriba, tú porque estaba afuera estaba lejos, cerca estaba en el hielo vale, mira, ahí veo uno ahí de donde esa piedra vale, si se para si, yo creo que era ese no, no he quedado no, no he quedado afuera pero cuidado porque había gente ahí de esa edad, mírale ahí abajo tiene que ser tiene humo para allá, eh no lo veo, tío o en el puente el puente arriba he mirado y no he visto nada estamos un poco mal aquí si, estamos jodidos bajo he bajado, eh quieres humo, tengo humo, eh no, la caseta verde no está ¿dónde están, tú? no, no sé dónde están, tío mira, otra vez me vuelven a disparar, tío tiene que estar del otro lado del puente no ve a nadie, tío caseta verde ah, ya le veo ¿dónde? en una roca que ve más allá del puente he marcado el este vale por arriba va uno corriendo pues en una ves que hay como dos rocas juntas ahí va ¿de dónde vienen esos? buena pregunta joder, arriba del puente no sé, también me están quemando, tío no, y a mí ¿dónde estaban, tío? encima del castillo ah, encima del castillo, tío encima del castillo, tío me están viendo, tío, desde encima del castillo si, que ha pegado el muro, tío y me han disparado si, si, a mí también, eh se habrán subido al muro se habrán subido al muro, pero joder, que hijo de puta o sea, ahí sí que no sabía yo no pensé que iban a venir de ahí los tiros bueno no sabrán oído disparar ah, que asco bueno hasta aquí el directo bueno si ahorita está ahí vamos a ver un periódico si, de hoy chau chau